La ciudad bendita La ciudad bendita Desde las mejillas de una inmensa montaña Van bajando los sueños y toda la gente que los acompaña El béisbolista La secretaria La que tatúa heridas y la señora que vende las sandalias La esperanza El que engaña El que gusta ser engañado La peluquera El partero El que cuida los géneros El que quiere ser opositor y el que dice ser un revolucionario Todos entran y salen de esta ciudad valiente Que en definitiva es bendita por su gente Ciudad bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultrajar Ciudad bendita Entre tus calles son tus voces las que gritan Para el que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita Bendita es mi ciudad Ciudad bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultrajar Ciudad bendita Entre tus calles son tus voces las que gritan Para el que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita Bendita es mi ciudad Ciudad bendita Bendita, bendita, bendita sea mi ciudad Ay bendita, bendita, bendita sea mi ciudad Ciudad bendita Ciudad bendita Ciudad bendita Ciudad bendita Yo lo que tengo aquí son unas de campita Yo tenía hasta no hace nada unas figuritas en resina Preciosa, por esas me volaron Ahora si tu quieres una figurita de la virgen Yo me das un abono y yo te la encargo No, tranquila que yo tengo una molla de u en la casa ¿Vos como te llamas? María Gabriela Pero me dicen maga ¿Tú eres de por aquí? Bueno, yo sé que eres maracucha Maravina Bueno, maravina Pero quiero decir, o sea, ¿te vives por aquí? ¿Nunca te había visto? No, pero ya vos ellos nos conocimos ¿Sí? Por teléfono Yo soy la mujer de Macario Bermuda Mi rey, la comadre está malísima Tú no la puedes botar de la casa Ellos no tienen donde caerse muertos No, no, un momentico, las cosas no son así Vamos a aclarar las cosas, yo no la boté Yo no la boté Ella me insultó Me humilló, me ofendió Y me dijo que ella se iba Porque ella no iba a vivir bajo mi mismo techo ¿Ok? Bueno, mi rey, venga acá Pero cuando uno discute Así no sabe lo que dice Dice cualquier disparate No, 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 dobleme No, señor No, no, no Yo estoy dolido Yo estoy herido ¿Ok? Nosotros le dimos nuestra casa Le dimos nuestra nevera Le dimos nuestra sala Le dimos nuestro colchón inflable Para que yo después termine Como un perro sanoso No, señor No, señor ¿Y entonces qué? ¿Lo vas a botar a la calle por eso? Bueno, no sé Hasta que Trina no se disculpe Es que yo no voy ni a pensar en eso Ay, pero papito No sé Purito No Pero una oportunidad No Ay, Dios mío La comadre va a tener que pedirle perdón a Puro Bueno Hasta en alemán, creyendo Ay, qué bueno Pues no No me da la gana de pedirle perdón a Puro No me da la gana ¿Cómo es eso? Que va a maltratar a Kimberly Y yo me tengo que quedar callada, no sé Bien grosero, bien patán Y bien abusador Por favor, Trina Ya, baja la voz que te va a escuchar No me importa Mamá Escúchame Piensa por primera vez en tu vida, mamá Piensa ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para dónde? Dime ¿Qué? ¿Tú tienes plata para que nos vayamos a un hotel? No tienes plata, mamá No tienes plata Tienes familiares, amigos que te reciban a ti A mi papá, a mi abuela, a mi abuelo Porque por mí no importa, mamá Al final yo termino en donde sea Pero tú, tú, ustedes ¿Dónde se van a quedar? Pues no sé, chica Pregúntale a tu papá Pregúntale Porque por su culpa nosotros perdimos la casa en la playa Así que él vea donde diablos nos va a meter Hija, no es un asunto de culpa, entiéndelo Es un asunto de familia Mira, las familias se comprenden, se perdonan, se ayudan pues Yo lo sé, mamá Pero no fue a mí a la que me embargaron la casa en la playa Ay, ya, ya, ya No, hombre Ya verá tu papá donde los mete Que vea, ah, que vea Pregúntale, pregúntale a él A ver qué va a hacer con nosotros ¿Tú crees que yo le tenga que pedir perdón a Puro? Claro, mamá Claro que le tienes que pedir perdón a Puro Hazlo por, 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 por mi abuelo ¿Sabes que él no está en condiciones de estar dando tumos de aquí para allá, de allá para acá? Mamá, yo te voy a decir algo para que te quede bien claro Si tú no le pides perdón a Puro, vamos a terminar viviendo en un refugio de damnificados No vuelvas a decir eso, Fedora Cristina ¿Me entendiste? No lo vuelvas a repetir Y no, no le voy a pedir perdón a Puro No, señor Primero muerta Yo tengo dignidad, mi amor, yo no me vendo barato A menos que él le pida perdón a Kimberly Bueno, así, de repente Pero no, señor Muérete que no le voy a pedir perdón a Puro Y ustedes, prepárense Porque, ¿saben qué? Vamos a tener que vivir en la calle Así que vayan adelantándose Y si no, pregúntale a tu papá Que resuelva Ay, qué alegría Mi amor, llegaste puntualísimo ¿Cómo estás, mi rey? Yo muy bien, señora Frida ¿Y usted? Qué empeño el tuyo llamarme señora ¿Qué pasa, Karen? ¿Acaso el llamarme señora pues te perturba? Porque si es así Señora Frida Yo solo vine a decirle, a pedirle, a exigirle que me deje en paz Yo tengo una familia, tengo una hija, tengo una esposa Y la vida bastante complicada como para venir a complicarme la más con faldas ¿Qué? Ya va Primero me seduces Luego me enamoras Y ahora vienes a hablarme así A mí, Kai Yo no la he enamorado a usted Es más, no me gusta Yo estaba trabajando Trabajando Pues eso no fue lo que me dijiste Es la primera noche que pasamos juntos, Kai Noche ¿Cuál noche? Usted se volvió loca Mire, Frida Esta ciudad está llenita de tipos Y quisiera tener una historia con usted Pero ninguno de esos tipos soy yo Yo no engaño a mi mujer Yo no le soy infiel a mi mujer No me gusta, no me interesa Así que le pido por favor que me deje en paz No seas idiota, Kai Todos los hombres son infieles Pues yo no Es cuestión de tiempo Además Tú de este cuerpito no te vas a librar, Kai Palacios Yo cuando quiero una cosa la consigo No me importa cómo Siempre tengo lo que quiero Y ahora Te quiero a ti Yo no creo en la infidelidad No creo El hombre nació para estar con una sola mujer Y ya está Y no me miren así que es verdad ¿O es que te parece demasiado extraño encontrar un hombre que cree en la fidelidad? Eso Ay Darwin, tú si eres raro Pero qué pasa muñeca Pero cómo vas a decir que soy raro Un poquito más de respeto Chico yo no me refiero a ese tipo de raros Eres raro porque no te pareces al resto de los hombres Sobre todo a los machos vernáculos que se dan como monte en este país Ah, sí, claro Y qué, cómo te gustan más a ti los vernáculos o los que son como yo Definitivamente los vernáculos no me gustan Ah, me asustaste Mira, ¿y tú tienes novia, esposa o concubina? No, no, nada, nada La última novia que tuve me dejó Me fue infiel A mí no me gusta hablar de eso porque me pongo mal Pero, mira, yo sencillamente no me la calé Porque es que yo pienso que lo primero que tiene que haber en una pareja es respeto, ¿entiendes? Respeto Es o no es Fíjalo ahí Claro Entonces Es tan difícil, pues, encontrar a una mujer que comparta los mismos principios que uno, pues Es realmente difícil conseguir una cita Y es tan difícil para nosotros las mujeres conseguir un hombre con un poquitico de paciencia ¿Nos comemos a otro ladito? Ah Dragoncita la modelo, ¿no? Bueno, pero no importa, Darwin Es una inversión Acá ha tenido una embrota sin modelo Esa cara que ella me enamoró, me enamoró, me enamoró Nos besamos bailando y bailando Me enamoró, esa cara que ella me enamoró, me enamoró